En la primera calle poniente del centro de San Salvador, presuntos pandilleros acribillaron a un taxista. La víctima, con varios impactos de bala, aún recorrió dos cuadras conduciendo el automotor, pero no resistió. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le hicieron disparos de arma de fuego. El señor es taxista, es de una línea de taxis. Es un taxista. La policía investiga la causa del crimen. Dentro de las investigaciones preliminares, taxistas de la zona aseguraron que no conocían a la víctima. Y del centro de la capital nos trasladamos a la comunidad San Martín 1, en el municipio de San Martín específicamente, donde un grupo de sujetos armados atacaron a policías que realizaban un patrullaje de rutina. Los sujetos, los hipotes estos los levantaron a balazos a las patrullas que iban sacando al detenido. Ah, era una orden administrativa. No, no, los capturaron en flagrancia. Ah, y salieron en defensa, ¿eh? Ajá, cuando los capturan, los hipotes, por querérselos quitar, ellos comienzan a disparar, entonces los compañeros responden, pero igual. Las autoridades no reportaron ninguna baja ni policías lesionados. En el procedimiento se informó de una captura y un arma decomisada. Wilson Oliva para Tele2.